Váyanse acercando las chicas A ver, vamos a ver La primer chica que se suba Y aguante más Vamos a hacerlo primero las damas La primer chica que se sube y aguante más tiempo Arriba del toro mecánico Se va a llevar un bonito regalo Aquí tenemos ya los regalos A ver, quien dice yo, la primer chica Que se acerque ¿Quién dice yo? A ver Un placer para todos los bailadores Con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver, la primer chica que se sube Es la que le vamos a dar el primer regalo Venga, a ver, que dice Vente, súbete ¡Ey! A ver Va la muchacha, va la muchacha Va la muchacha A ver, amiga, súbete ¡Eso! Ahí está la primera lente A ver, ¿quién dice yo? Después ella ¿Quién le va a aguantar más? ¡Sobres! ¡A un precio! Ustedes dicen, ¿eh? Se vale también en pareja Claro que sí Háganse un lado, a ver ¡Ey, niños! ¡Abajo! Cuando esté otra persona arriba Todo es Debajo del inflable ¡Un, dos, tres, cuatro! Ya está aguantando, ¿eh? Ya está aguantando A ver, Chavo Échale más vuelta Échale más duro Échale, échale Que se ponga bravo el todo ¡Síguenle balando! ¡Síguenle balando! Mira, está bien acerrada, ¿eh? Después ella ¿Quién es la que sigue? A ver ¿Quién dice yo? ¡Otra muchacha! ¡Otra muchacha! A ver, los niños Vamos a darle chance tantito A ver, los niños Ahí está Tú sigues Vamos a darle chance tantito Van las niñas primero A ver, los chicos Niños Vamos a hacer Este es un lado Ahí de la entrada Van las damas primero ¡Ahí están los dedos! ¡Ahí están los dulces! ¡Eso! ¡Ahí van los dulces! ¿Qué dijeron? ¡Esto ya se acabó! Por el día del niño Ahí están los dulces Para toda la banda ¡Esto es tigre! Esto es solamente algo De los que vayan a San Miguelito Les está obsequiando ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Vámonos casi! ¡Oh, ahí viene el toro ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Eso, más duro! ¡Echale, más duro! ¡Échale, échale! Es la que más se está aguantando Hasta ahorita Ya se va, ya se va A ver, a ver Vamos a dar chance de que te componga A ver, acuérdate, acuérdate Dale, dale nuevo Manito arriba, a ver Si atreves, manito arriba Está bien acerrada ella A ver, quién es la siguiente chica después de ella A ver, los niños Más al ratito, ahorita van las chicas Van mujeres primero Tú vas Tú te vas a subir Tú te vas a subir Ella ya, tú Eso, a ver Chica Muchacha Amiga Amiga, acuérdate Te moré Amiga Siga A ver Venga, venga Déjame ver, córrele Sale, ahí viene Sale, déjame ver, mija Abran cancha Abran cancha que se va a subir una muchacha Primero las llamas Abran cancha que se va a subir la muchacha Venga, venga Sale, va para arriba Hey, no Hey, primero las llamas Súbete, súbete, mija Dale, va para arriba Vamos, Arrecio A ver A ver, ¿quién dice yo? Después de ella, ¿quién va? Chicas Ah, bueno Algo así No se vayan a descubrir No vayan a salir de clase A ver Otra chica Y esto es lo que le traigo de mi costa Pa' que todo el mundo lo baile Otra chica ¿Quién dice yo? A ver, mija Cerca de acá Ahí está, tu regalo Otra chica A ver, ¿quién levanta la mano? Otra chica Tú te querías oír Tú te Otra chica Chicas valientes Primero las llamas Vamos a ser caballerosos Ahí está, mira La que sigue Se lleva la camisa Del recuerdo de valiente San Miguelito Sale ¿Quién sigue? ¿Qué otra chica? ¿Quién levanta la mano? Ya no, chicas valientes Hecho Ya dijiste Recuerde que mañana Por acá estaremos De nueva cuenta De nueva cuenta Dale, mija Ahora Otra chica Ahí está, mira La señora valiente Venga Eso Después de ella Después de ella ¿Quién sigue? Otra chica ¿Quién sigue? Después de ella Paso Hecho Te vacías No Tras Ya casi se van, casi se van Oye, nos están avisando que vamos a hacer un concurre en el cartón de cerveza Tanto de dama como de caballero, acá les parece, a ver Cuatro mujeres chingonas y cuatro hombres chingones, vamos con las damas Sí, el cartón de cerveza, ¿cómo ven? Salen cuatro que se formen acá, tenemos cuatro mujeres y cuatro hombres Recuerden que la empresa no se hace responsable en caso de accidentes A ver, Bambi, empieza el pinche cotorreo Cuatro, cuatro mujeres acá, el público manda El público va a mandar Se salva, pura cotorreo, tomando la foto de recuerdo Palmariano y San Miguelito, recuerden que estamos en vivo y en directo Desde XFM Cuatro o cinco, con cartón de cerveza Aquí los queremos formaditos Y abajo haré un concurso de puros mamados, ¿eh? Puros mamaditos para los pulcos Eso sí Si, queremos pulcheras, ¿eh? Coladitos no queremos, queremos puras pulcheras El que trae pulcheras tiene derecho a regalos